El mal persiste en muchas formas, alimentado por las oscuras influencias espirituales del diablo y sus ángeles. Este mal a menudo se hace más visible en la pobreza, la violencia, la opresión, la esclavitud, la explotación, el egoísmo y la codicia. En un mundo así, nuestra comunidad, nuestra iglesia y nuestra familia deben luchar contra estos males sin importar lo difícil que sea a veces. En respuesta al amor y los mandamientos de Dios, viviendo a la luz del ministerio y el sacrificio de Jesús y capacitados y guiados por la presencia del Espíritu Santo, debemos ser compasivos, creativos y valientes mientras tratamos de hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Una vez más, es un gusto que estés con nosotros. Te invito a que te quedes y también a que no te olvides de visitar nuestra página que aparece en pantalla. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que estén acompañándonos de nuevo, igual aquí con mis compañeros, para un estudio más de la Biblia. Hemos visto en estudios anteriores como la Biblia muestra el gran interés de Dios hacia los pobres y los oprimidos y nuestra gran tarea. El estudio de hoy es amar en misericordia. Pero antes, Andrés, ¿puedes hacer una oración, por favor? Claro que sí, vamos a inclinar nuestro rostro para ahora. Señor, queremos agradecerte el privilegio que nos das de abrir las Sagradas Escrituras. Queremos suplicarte también que sea el Espíritu Santo que nos acompaña y nos dirige. Quédate con nosotros en este estudio y también con aquellos que nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar acerca de las prioridades del reino. Una vez que comprendemos cuál es nuestra tarea en este mundo y cuál es nuestra mayor preocupación que debemos de tener hacia los demás, todas las cosas materiales pasan a segundo plano. Y en la Biblia nos los menciona en Mateo 6.25. Joshua, ¿nos los puedes leer, por favor? Primero, dice, por tanto, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ok, ¿en qué versículo te quedaste? En el 25. Ok, y después dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan ni graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Quieres leer el 28? Sí, dice, y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Cuál es el mensaje que nos muestra aquí? Qué bonito. De no afanarnos por las cosas que sí podemos lograr, pero que no sean nuestro máximo, porque Dios va a seguir proveyendo, provee para las cosas más sencillas de su creación, y si ellos tienen ese beneficio, nosotros que somos sus hijos, que estamos hechos a su imagen, vamos a recibir aún más y realmente dependemos de él. Sí, también quiso cambiar nuestra perspectiva sobre el valor humano, porque en muchas ocasiones, no sé, dependiendo del estatus social o el estatus económico, a veces decimos que unas personas valen más que las otras, o sentimos eso, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos deja muy en claro que el valor del ser humano es muy grande, y lo hemos visto a lo largo de todos los estudios, cómo Dios enfoca la igualdad que tenemos todos como seres humanos, ¿no? Creo que otra de las ideas que destaca el texto es que debiésemos preocuparnos por las cosas que Jesús nos dejó que nos preocupáramos, perdón, como ya lo hemos visto a lo largo de los diferentes estudios, por los necesitados, por los desamparados, por los oprimidos, y dejáramos de preocuparnos por este tipo de cosas que van más en relación al yo. Y él dijo, yo mismo me voy a ocupar de eso, vean a los pajaritos, ellos no trabajan y tienen lo suyo, vean a los nirios del campo, son bellos, son hermosos, y tienen su vestido. Jesús nos pide que nos preocupemos más por los demás y menos por nosotros mismos, porque él se está preocupando de nosotros mismos. Y describe aspectos naturales, porque si bien es cierto, pues esos aspectos son creación de Dios, de lleno, y cuando menciona las secciones donde nosotros nos preocupamos por las cosas que nosotros podemos obtener o que nosotros podemos hacer, nos dice que debemos confiar más en la creación, o sea, nos debemos enfocar en la creación de Dios y debemos concentrarnos más en lo que Dios puede darnos a nosotros que lo que nosotros podemos conseguir. ¿Qué idea tan importante, Joshua? Y también nos está pidiendo que respetemos a los que están arriba de nosotros, ¿no? Tanto en el, pues hasta un punto de respetar y obedecer. Sí, fue uno de los principios que dejó, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Sí, Joshua, tu punto es muy importante, y algo que también Dios nos dice es que debemos de respetar a la gente que está por sobre nosotros, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo hasta qué punto lo dice, y para ello, Alison, puedes leer Hechos 5.29, por favor. Ok, Hechos 5.29 dice, Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿hasta qué punto debemos de respetar y obedecer a los demás? Creo que también, aunado a esto, Ellen White, una escritora cristiana, menciona que nosotros debiésemos respetar los reglamentos, respetar las leyes civiles hasta el momento en el que se contrapongan con las leyes divinas. Y creo que eso es a lo que se refiere también los apóstoles al referir que debiésemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de igual forma, Jesús lo dijo, ¿no? Darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Hace una clara división entre ambos elementos y debiésemos ser prioritarios con las leyes civiles en esta tierra hasta el momento en el que se contrapongan con las leyes divinas. Sí, algún ejemplo de ello es, por ejemplo, si en un dado caso algún país pidiera, ¿no? O aceptar a la idea de la esclavitud, ¿no? Sería un concepto que nosotros bíblicamente no creemos o el hecho de, no sé, poner por prioridad la ley que se imponga sobre el sábado, ¿no? Que es un día especial para adorar a Dios. Ese tipo de cosas, ¿no? Hasta donde la ley proteja y respete tus principios con Dios, yo creo que todo marcha bien. De otra manera, pues, debemos darle prioridad a Dios. De hecho, también la Iglesia Adventista como organización tiene un manual de declaraciones y documentos y nosotros en ese manual podemos ver que hay situaciones que suceden en este mundo en las cuales la Iglesia dice, creo que, o creemos como organización que esto está mal y debemos preocuparnos por ello y como Iglesia Adventista estamos totalmente en contra de esta situación, ¿no? En el caso de las guerras, en el caso de muerte, opresión, genocidio. Y es una postura muy, muy marcada de acuerdo al concepto bíblico. Sí. Otro punto también de este estudio de amar y misericordia está en fatiga por compasión. Watts Whitman escribió, No le pregunto a la persona herida cómo se siente. Yo mismo me convierto en la persona herida. Muchas veces tenemos que empatizar con la gente que sufre hoy en día. Pero hasta qué punto debemos empatizar, hasta qué punto somos capaces de ayudar. Y para ello quiero compartirles tres formas que nosotros podemos empatizar con la gente. La primera es empatía cognitiva. Esta solamente es una comprensión empática que comprende el estado emocional sin que nos afecte a nosotros mismos como un contagio emocional. La segunda es una preocupación empática. Y la tercera también es un contagio emocional. En el contagio emocional nosotros sufrimos porque, pues, como que si no nos apegamos mucho al sufrimiento. Y si no estamos ciertamente capacitados para saber de qué manera orientarlos, entonces puede dañarnos a nosotros. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros dones y saber remitir. No puedo yo quedarme tan bien con todo. Sí es cierto que Dios demanda que ayudemos a los demás, pero primero voy a ver cuál es tu necesidad, si está en mí ayudarte o ayudarte a que encuentres la manera en que alguien más lo haga. ¿Ustedes qué piensan de esto? Sí, bueno, lo que estabas diciendo yo creo que se puede entender como que no siempre estamos en la postura para ayudar a otros. Si nosotros estamos débiles o de alguna forma tal vez lo que Él está haciendo mal o lo que Él está sufriendo se nos va a pegar y va a ser como una cadena en lugar de algo positivo, de un cambio, de varias personas que se van a ir perdiendo. Pero para poder estar fuertes y todo tenemos que tener en clara las enseñanzas de Dios y tener en clara también su ejemplo de cómo Él manteniendo una relación con Dios puede estar firme para ir a ayudar a otros. Sí, otro de los elementos también importantes es destacar esa delgada línea entre tomar esto como una motivación o hacerlo como un pretexto. El hecho de a veces no saber cómo funcionan las cosas y no tener demasiado apego al respecto. Decimos, bueno, es que para yo no sufrir mejor no me meto. Y a veces lo tomamos como un pretexto. Eso no debería sucedernos a nosotros porque el mundo cristiano o los reglamentos que la Biblia nos da, las reglas que la Biblia nos ofrece es una capacitación total para poder entender a las otras personas y para ejercer de manera activa la ayuda hacia ellos. Creo que como organización de la Iglesia Adventista también nos da una cartera muy amplia de ministerios especializados que conlleva preparación, que tiene también sus formas de proceder en cada una de ellas. De tal manera que esta situación, si bien nos motive a acercarnos a la persona a entender su sufrimiento, también nos da las herramientas para poder dar solución a este problema sin que llegue a dañar nuestra integridad. Así es. Chicos, una pregunta más. Vamos a hablar acerca de generosidad. Para ustedes, ¿qué significa la palabra generosidad? ¿O de qué manera podemos...? Yo creo que generosidad es dar hasta que te duela. Dar sin esperar recibir. Dar nada más porque quiero, no porque alguien me va a dar también si yo le estoy dando a alguien más. ¿Cómo dijiste, esperar? Dar hasta que te duela. Pero sin que te duela. Pero sin que te duela. O sea, dar hasta lo que puedas dar, pero seguir dando, ¿no? Sí. Es lo que yo estaba pensando, por ejemplo, en ese caso de la generosidad, que hay personas que están limitadas económicamente, pero son muy generosos. Y hay personas que tienen demasiado y no son tan generosos. Claro que hay personas que tienen muchos recursos, ¿verdad? Y sí comparten, pero en el caso de las personas que son humildes y dan, ¿no? Explicándolo eso. Yo creo que concuerdo con esas dos ideas. Hay una historia de cuando era más joven. Habíamos ido a una comunidad, pues, atender a esa comunidad. Y recuerdo que el hijo de uno de los pastores que iba ahí tendría, no sé, unos cuatro o cinco años. Y había un pequeño de su misma edad que no traía zapatos. Así que al pequeñito se le hizo fácil quitarse los zapatos y se los dio. Y cuando la mamá lo vio, pensó, nos contó después la mamá que pensó en regañarlo, ¿no? Pero luego dijo, no, pues, esto es lo que nosotros esperamos como iglesia, ¿no? Esta es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Y dice que tomó al hijo, a su hijo, lo tomó de la mano y comenzaron a caminar para hacer las otras actividades. Y que su hijo comenzó, ay, ay, ay. Y le dijo, ¿qué pasa? Duelen las piedras. Y dijo, pues, es que para eso son los zapatos. Pues, sí, pero estoy contento de haberlos dado. Y sigue caminando, ay, ay, ay. Entonces, creo que esa es una forma muy clara de expresar qué es la generosidad, ¿no? Dar lo que tienes porque Dios tiene una recompensa para ti después. Sí, o dar lo mejor, ¿no? Sí. Porque muchas veces, a veces se da y se da todo, ¿no? Y uno queda endeudado, embaucado. Pero hay que dar sabiendo también administrar sus bienes, pero dándolo mejor también. No dando lo que te sobra, sino dando lo que a veces te cuesta dar. Sí. Entonces, dentro de la generosidad, nosotros debemos de empezar a morir al yo, ¿no? Cada día más. Pues, gracias, muchachos. Seguiremos hablando en el siguiente bloque de cómo trabajar con la paz. Y de mientras, vamos a escuchar al experto con la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las formas en las que tu iglesia, a nivel local, podría actuar como pacificadora? En un mundo lleno de conflictos, guerras, en un mundo donde hay tanto clasismo y racismo, y donde las jerarquías están bien definidas, urge que la iglesia ocupe un papel más pacificador. De hecho, en San Mateo capítulo 5, Jesucristo dice estas palabras, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hemos sido llamados para hacer una influencia positiva al mundo, marcando una diferencia distinta a la que el mundo tiene con respecto a la gente. En un mundo donde hay tantas injusticias, en un mundo en donde el 1% del mundo es millonario y el resto de la población es medianamente pobre, en un mundo donde los migrantes sufren porque están buscando tierras para poder encontrar un bienestar económico y social con sus familias, Dios llama a sus hijos a la iglesia a poner un poquito de, un granito de arena y aliviar el dolor humano. La pacificación consiste pues en traer equilibrio, en romper prejuicios, en romper barreras. Y de esta manera nosotros cuando llevamos alimentos, cuando llevamos cariño, cuando llevamos un mensaje de salud, cuando llevamos un mensaje de esperanza, estamos tratando de restablecer la dignidad humana. Una dignidad humana que se ha perdido. Bienaventurados los pacificadores implica establecer la paz, romper los desequilibrios económicos, unir las razas y unificar proyectos para que los antagonistas se unan y juntos trabajemos por el bien de la humanidad. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, después de haber escuchado la respuesta del pastor Pablo Partida de cómo podemos ayudar a seguir siendo pacificadores, vamos a entrar al tema de trabajar por la paz. En un mundo tan caído y de tanto sufrimiento y guerra, Alison, ¿qué nos comparte la Biblia en Mateo 5.9? Dice, bien, han entrado los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos dice que vamos a ser bendecidos en el cielo cuando ya todo esto se acabe, por haber actuado con paz y por haber realmente expresado que somos hijos de Dios con los demás, con los que nos rodean, sin importar quiénes eran. Sí, sin duda alguna menciona que el carácter del reino de los cielos es de personas pacificadoras, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si ahorita en el transcurso del día nos encontramos con alguien que de repente, no sé, nos choca el automóvil o nos golpea por accidente y uno pues lo responde así fácilmente, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué reacción tendríamos nosotros? ¿Tendríamos una reacción como ciudadanos del reino, como pacificadores? ¿O seríamos como Pedro, ¿no? Desembainando la espada. Contando la hija. Contando la hija. No, yo creo que depende de nuestra conexión que tenemos ese día con Dios. Claro, sí, sí. Si nosotros tenemos ya el espíritu pacificador, creo que hasta la gente se iba a asombrar así como que, ¿por qué me está tratando bien si le hice algo que no? Sí, es que en un mundo tan caótico en el que vivimos, actuar normal es ser diferente, ¿no? Sí, sí, tenemos como una realidad del reino de los cielos, pues obviamente también nosotros vamos a tratar de comportarnos a esa altura, ¿no? Creo que también el ser pacificador nos llama a ser conciliadores. Sí, ya mencionaba el pastor Partida que debíamos de buscar que el rico y el pobre pudieran convivir, que el negro y el blanco, por decir algo, pudieran convivir, etcétera, etcétera. O sea, las distinciones y los estigmas que se han colocado debieran romperse y poder convivir juntos. Entonces, me gusta mucho el versículo que se encuentra en Isaías, capítulo 52, versículo 7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. El ser pacificador es llevar ese mensaje de paz, pero llevarlo de manera práctica, ¿sí? No podríamos hablar de alguien que es pacificador y trae la espada con la otra mano, ¿no? Con una, tiene una trompeta y dice, sea la paz para todos, pero con la otra trae la espada. Mi último comentario al respecto, lo prometo. No, tú adelante, prometo. Recuerdo que cuando estábamos analizando el pueblo romano, ellos a través de su ejército tenían dos cosas, Pax y Lex, que era paz y ley, ¿sí? A través del ejército. Entonces, suena un poquito difícil entender cómo un ejército puede dar paz. La ley, pues, queda clara, ¿no? Pero la paz suena difícil. Y creo que el mundo sigue esa tendencia de, a través de las armas, de la violencia, de las agresiones, poder establecer paz. Y creo que Jesús nos llama a darle un giro de 180 y hacer las cosas diferentes. Sí, pues, es lo que mencionábamos, ¿no? O sea, a veces es difícil mezclar la misericordia y la justicia, ¿no? Y muchas veces la justicia en la sociedad se piensa que se puede obtener a través de la violencia. Entonces, hay que acordarse que violencia trae violencia. Y Dios es el único que pudo mezclar de una manera perfecta las dos realidades de la misericordia y la justicia. Y me gusta lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Y es una realidad con respecto al carácter de reconciliación. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, nosotros habíamos estado estudiando acerca de la realidad del juicio y la esperanza que nosotros tenemos del juicio, ¿no? De la llegada de justicia para todos nosotros y los que esperan a Cristo. Sin embargo, Dios también forma parte en todo este desarrollo del pecado y de la reestructuración y de la renovación porque Él también es un Dios que se tiene que vindicar con su pueblo y con toda su creación, ¿no? Y tiene que, por así decir, encontrar esa reconciliación de su pueblo hacia Él porque si bien es cierto, nosotros tenemos un Dios que no vemos, sin embargo, sabemos que es un Dios de justicia y misericordia y en algún momento vamos a tener la oportunidad de recibir respuestas y de recibir la justicia para todos los que confiarán en Él. Ok, entonces el mensaje que estamos tomando es que debemos de trabajar para la paz, pero también debemos de estar en paz con Dios, ¿no? Claro. En medio de la reconciliación que debemos de tomar con Él. Sí, tener misericordia de todas las personas, sin embargo, hacerles recordar que Dios al final de cuentas va a realizar un juicio en donde se va a evaluar la relación que se tuvo con Dios y la reacción que se tuvo en base a eso, o sea, las obras que tú realizaste con tu prójimo, ¿no? Entonces va de acuerdo a la misericordia con las personas, pero recordarles también que va a haber justicia. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Creo que hay una manera bien esencial de mezclar estos dos elementos y es a través del trabajo por los demás. Claro. Hay que recalcar esa situación. El evangelismo, más bien el evangelio, tiene que ser práctico. No podemos decir que somos pacificadores si no trabajamos en favor de los demás. No podemos decir que proveemos a un Dios de justicia si nosotros mismos no estamos siendo justos con los que son injustos. Yo lo veo de esta manera. Hay gente que en su diario vivir ha olvidado muchas cosas. El rico ha olvidado al pobre en el sentido que se enfocó tanto en su riqueza que se olvida de los demás. Y entonces comenzamos a caminar como los caballos cuando tienen sus viseras solamente para adelante y dejamos de ver a los lados. Entonces, nosotros hemos sido llamados precisamente a eso, a correr esos velos, a llamar la atención hacia aquellos que están siendo oprimidos. Creo que ese es el acto del pacificador, alzar la voz por aquellos que no pueden alzar la voz. Hay quien ya se percató que algo está sucediendo mal, no solo con los ricos y pobres en cualquier ámbito, pero el pacificador tiene la obligación de levantar la voz por aquellos que no han podido alzar. Estás tocando un punto más, que es una voz para los que no tienen voz. Y eso me recuerda a lo que ya habíamos estudiado antes, en Isaías 58, 1 al 10, ¿lo recuerdan? Sí. Donde comentaba que ellos decían, bueno, es que si yo ya estoy ayunando, si yo ya estoy haciendo, Dios mío, ¿por qué no me...? Donde hablaba acerca de desatar a los oprimidos, o sea, de eliminar esa opresión y acordarse de aquellas personas quienes están necesitadas. Y cuando hablamos de este tipo de personas, no estamos hablando de personas que precisamente están siendo oprimidos, sino también de aquellas personas quienes no conocen los medios para solucionar sus problemas. Yo me acuerdo de una ocasión que estuve visitando una iglesia y terminamos el programa, y cuando salimos una hermana, yo estaba de visita en ese lugar, entonces una hermana me regaló un lonchecito, en una bolsita, era un sándwich, eran unas frutitas y era una botella de agua. Y yo salí de la iglesia y justo a la vuelta de la iglesia había una señora, una madre con su bebé y ella estaba pidiendo dinero. Entonces yo le pregunté, ¿usted sabe que hay una iglesia aquí y que cada semana realizan una comida para convivir entre ellos? Si usted gusta ir. Entonces yo me acuerdo que abrí mi bolsa y le dije, es más, ya comió, y me dijo, no, no he comido. Bueno, le voy a dar algo de comer. Y yo me acuerdo que metí la mano y me puse como al principio a medir, ¿no? Estaba más grande. Y por un momento dije, le voy a dar la fruta, pero luego dije, no, le voy a dar algo más fuerte para ella y pues algo para el niño también. Entonces le dije, nada más déjeme una fruta para que yo también pueda comer y yo le voy a dar todo lo demás. Y me acuerdo que una hermana me dijo, ¿por qué le da toda la bolsa? Yo le dije, pues porque, o sea, yo ya comí en todo el día, yo no sé si ella comía en todo el día y yo no sé si ella sea de aquí. Entonces yo no sé si ella conoce los medios para poder solventar su situación, su necesidad. Entonces yo creo que alzar la voz por los demás también es a guiarlos, ¿no? A ayudarlos, porque a lo mejor ellos no conocen por dónde encaminarse para solucionar su problema y para no solo eso, sino para encontrar esperanza, porque sin duda alguna el oprimido son aquellas personas quienes también, por ejemplo, ahorita que decía Andrés, los ricos se han olvidado de los pobres y los pobres se han olvidado de la esperanza. Entonces ellos por ahí deambulan, ¿no? Sin un rumbo, sin un propósito y es necesario encaminarlos en esa vía. Alicia, ¿tú de qué forma crees que nosotros podemos levantar la voz por los demás? Pues a menudo se nos recuerda que somos las manos y los pies de Dios y eso quiere decir con que hagamos por los demás. Pero a veces, como decía este Joshua, hay personas que no tienen claro cómo salir adelante, cómo hablar cuando se les están haciendo injusticias. Y si nosotros tenemos un poco más de conocimientos, es nuestro deber ir y abogar por ellos, no en plan de empezar una guerra o algo, porque recordemos que somos pacificadores, pero sí para ayudarlos a que en alguna situación en la que estén puedan encontrar un cierto tipo de justicia. Los profetas hicieron eso en el tiempo de antes con algunos grupos o pueblos que estaban siendo marginados o algo y realmente no es que ellos dejaron de sufrir o algo, porque a veces nosotros no queremos hacer por otros porque no queremos meternos en problemas. Pero ese es nuestro llamado de que tenemos que actuar no nada más en obra, sino también en palabra por aquellos que no tienen o no saben cómo hacerlo. ¿Alguna vez escuché a alguien que dijo es que yo no me meto en esos líos porque no quiero restar tiempo de atención a los míos para atender a los demás? Es muy cansado. Como la empatía me cansa, me desgasta. Y entonces en Isaías dice lo siguiente, invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá el eme aquí, si quitas el dedo en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y en tu oscuridad serás como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía sacerá tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotarán. Dios promete que cuando tú te preocupas sinceramente por los demás, él va a proveer esfuerzo, tiempo, recursos, él va a dar todos los medios para sufragar para otros y también para ti. Y punto principal, el amor. ¿A cuántos de nosotros nos gusta amar? ¿Nos gusta o no nos gusta amar? A todos. Yo creo que todos queremos que nos quieran, aunque seamos bien amargados o algo así o nos separemos de los demás. Todos necesitamos cierto tipo de afección y de cuidados. Y nos gusta amar a alguien, por ejemplo, a mí me gusta amar a mi esposo, me gusta amar a mi mamá y además, ¿verdad? Pues muchas gracias chicos, un tema muy interesante, espero que allá en sus casas puedan seguirnos acompañando en el siguiente tema de este estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!